Esto está bien fácil, mira. Bueno, pues estoy aquí grabando unos comerciales de Domino's Pizza. Para que vean más o menos cómo se hace. Tenemos aquí a Ricardo, que está haciendo ahí toda la edición. Aquí vemos al señor Gringo, Jimena, Diego, Argentina. Todos, todos los que trabajamos para un comercial. Yo nada más hablo. Y Domino's le apuesta un poco a la comedia. Entonces, lo que estamos haciendo es más chistoso que lo normal. Pues buen día.